la cámara está más temblando es que tengo que buscar un sitio porque yo ordeno la la silla es que tengo que buscar un buen enfoque y se está viendo y se está viendo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 no es como yo me siento, no me miras no me miras en mi pero me he quitado todo porque no me he quitado y luego me he quitado y luego me he quitado todo porque cuando el acrílico se me quiera me quiera los pies es tan small es tan small chiquita la chiquita la chiquita 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 créita chiquita 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 que se me quiera a DMH a una parte No. Oh no. No, no. No me gusta nadie. No me gusta nadie. No, no me gusta nadie. ¡Suscríbete al canal! ¿A qué le gusta morder? A mí no me gusta morder. Mira cómo se duerma. Me dijiste bien cortita, ¿verdad? Sí, mira cómo duerma en su casa. ¡Ay, qué lindo! Eso yo le quiero comprar a la niña. Pero Luna se me mete en el clóset. Se me estaba cogiendo las cosas del maletín de las uñas. Mira. 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 Estoy tratando de cogerlo para que no se me ríe. ¿Viste? ¿Viste? ¿Viste lo que dice en esta esquina? Que no tenés a uno. ¿Para qué vas a querer tips? ¿Viste? Es. ¿No? ¿Viste? hambre, sueño los dos no la cambias por nada para que se viera un poco más larga como no está acostumbrada aquí o no y sobre todo van a estar aquí a las cosas y hasta para ese mismo lado de estaría aquí donde? en la última gaveta oh 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 shit ¿qué vas a pegar? mi cuadro la pintura la pintura la pintura la pintura la pintura que me ha hecho la pintura El rey Elí El rey todo el vídeo ¿Viste? Esto se mueve Yo no sé ni cómo va la cámara 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 Estoy un poquito con todo con esta silla La otra vez que yo estaba haciendo los pies Él se la llevó para jugar Yo no estaba con todo con un dolor de espalda No sé ni cómo va la cámara No sé ni cómo va la cámara Chiquitita esta No sé ni cómo va la cámara 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Necesito correr mi perro pa' drop her off en la casa. Necesito limpiar. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Ay, qué linda! Se ven así ahora porque son glowing. Se me olvidó sacarle la foto, pero por eso se ve de otro color, como en violeta. Es un glowing. Glow in the dark. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!